Hola que tal chicas, bienvenidas aqui a mi canal, bueno hasta el dia de hoy les tengo una receta adelgazante si un te adelgazante que te va a ayudar muchisimo no solamente a perder peso, adelgazar sino que tambien te va a ayudar a botar esos liquidos retenidos en tu cuerpo que te hace ver mas gordita y quieres ver cuales son esos ingredientes, bueno pues dejame decirte que solamente son tres ingredientes ahorita te voy a decir parte de sus beneficios, te voy a decir como lo vas a elaborar y como lo vas a tomar porque necesitamos este 2022 ponernos pilas, asi que te cuento mira, con solo tres ingredientes vas a lograr ese propósito que tanto has deseado, verdad este es uno de los tantos tés que hemos dado anteriormente para perder peso, verdad ahorita vamos a necesitar solamente tres ingredientes que viene siendo canela vamos a necesitar hojas de aguacate y vamos a necesitar la flor de jamaica y de este lado, bueno pues tenemos nuestra agua para empezar a hervir cuando empiece a hervir es cuando le vas a poner los tres ingredientes déjame decirte que con esos tres ingredientes vas a sentir esa mejoria, te vas a deshinchar vas a eliminar esos líquidos retenidos, ya que por sus antioxidantes de cada una déjame decirte que es lo que va a suceder en tu cuerpo al unir los tres ingredientes, primero que nada las hojas de aguacate te ayudan, son adelgazantes te ayudan, son diuréticas te ayudan a adelgazar y a perder esos líquidos verdad, que va reteniendo el cuerpo y que nos hace retener mas esa grasita y no expulsarla ahora, no solo eso, la canela, la canela es adelgazante buenísima también para quemar grasita y es antiinflamatoria si estas inflamada, bueno pues imagínate esa gran combinación ahora nos vamos con las flores de jamaica la flor de jamaica te va a ayudar muchísimo también porque es diurética y si se junta la jamaica con las hojas de aguacate siendo los dos diuréticos, te van a ayudar a eliminar mas rápido esa agua de tu cuerpo que te hace ver mas hinchada y que no tan fácil puedes perder peso lo sabias, el retener líquidos sin tu saberlo el que te sientes hinchada el que te sientes con la lonjita mas grande de lo normal pues es porque hay demasiada agua en tu cuerpo aparte de la grasa y eso es lo que estanca que la grasa no salga no fluya entonces es diurética y adelgazante también por sus beneficios sus antioxidantes bueno pues muchas personas utilizan también la jamaica con cáscaras de piña que por cierto por acá la tenemos entonces si tu retienes muchos líquidos y eres muy difícil de bajar de peso le podemos incrementar la piña también la cáscara de piña pero ahorita lo vamos a hacer nada mas con estos tres ingredientes ok así que quédate aquí conmigo para que veas este proceso ahora si ya estamos de este lado vamos a utilizar nuestras hojas de aguacate que donde las puedes conseguir en cualquier tienda mexicana en el área donde está todos los chiles secos donde están los ajitos y todas las especies ahí lo vas a encontrar en cualquier tienda que esté cercana a ti donde comes todos tus quitomates tu mandado y todo así que no hay pretextos vamos a ponerle para litro y medio ahorita tengo aquí en mi herguita litro y medio de agua le vamos a poner unas cuatro hojitas de hojas de aguacate verdad tres cuatro vamos a valer por cuatro porque está quebrada ok cuatro hojitas de aguacate le vamos a incrementar la canela para este litro y medio de agua le vamos a poner solamente este pedacito de canela ok ahora si tú lo quieres más concentrado le puedes poner el doble otro pedacito más pero a mí así se ve muy bien el beneficio que da ahora ¿cuánto le vas a poner de jamaica? le vas a poner aproximadamente esta cantidad mira lo que agarres con los cinco dedos pero me estoy hablando con los cinco dedos aquí en esta parte no así que lo agarres así y todo no tampoco ¿por qué? entonces ahorita te estoy diciendo los beneficios que vas a lograr en tu cuerpo y te voy a decir cómo lo vas a consumir pero también te voy a decir las contradicciones ¿verdad? ok una deben ser así las cantidades sobre todo la jamaica la canela si te pasas un poquito y el laurel el laurel hoy nomás las hojas de aguacate no hay problema pero la jamaica sí entonces primero que nada los beneficios te va a ayudar a adelgazar más rápido entonces ya los tres así juntos bien concentraditos ¿cómo lo vas a consumir? fácil lo vas a consumir unos 15 minutos antes del desayuno 15 minutos antes de la comida y 15 minutos antes de la cena ¿cuánto es la cantidad? una taza o un vaso pequeñito una taza lo que es una taza de café ¿verdad? calientito de preferencia y bueno si tú lo tomas antes antes de cada comida pues te va a ayudar más a que si lo tomes a cualquier horario ¿verdad? antes del alimento para que cuando cae primero tu té te va a ayudar también con la ansiedad y luego ya empiezas a comer entonces esto queda abajo primero se riega en tu cuerpo y sabemos que todo se procesa por el hígado y el riñón entonces esto es lo que se va a procesar primero antes de adquirir los alimentos ahora nos vamos con las contradicciones pero antes de irnos a las contradicciones déjame decirte que este ¿por cuánto tiempo lo vas a tomar? lo vas a tomar por 30 días consecutivos sin parar sábado y domingo y nada de que el día libre y que la torre ok si vamos a entrar a un reto chicas vamos a entrar con ganas con ganas bien positivas entonces si lo hacemos de esa manera todo está aquí en la mente ok ahora que si se va a endulzar no de preferencia sin endulzar y si lo endulzas usa la miel de agave ¿verdad? una cucharadita pequeña ya estaba empezando a hervir cuando lo puse ahorita se va a poner así como rojito y todo ese rollo ¿verdad? ahora voy a tomar un vaso ahorita para vaciarlo para que veas la consistencia que va a quedar pero te cuento las contradicciones si te pasas de la jamaica si tú le echas ay pues entre más le eche la jamaica más rápido voy a adelgazar no más rápido te vas para abajo ¿por qué? porque si tú abusas de la jamaica así como es buena también es dañina ¿para qué? por su acidez que es lo que te ayuda muchísimo también para quemar la grasa y botar los líquidos es diurética también te baja los glóbulos rojos ¿y qué es lo que pasa? te puede dar una anemia ¿ok? si tú abusas del consumo en cantidad para un litro de agua y dices tú ay un litro de agua le voy a echar todo el paquete para que quede bien roja y sepa bien fregón no va a quedar demasiado ácido y lo que va a hacer en tu cuerpo es más bien te va a rebajar los glóbulos rojos entonces te va a dar como un principio de anemia te vas a sentir toda paleta la gente que te mareas estas son las contradicciones lo demás no tiene ningún problema ahora vamos a tomar una cuchara todo lo tengo azul aquí una cuchara y ahorita te voy a mostrar como va a quedar y también ahorita lo que está hirviendo cuánto tiempo lo vas a dejar lo vas a dejar por unos 5 minutos que hirva que hirva que se sienta ese hirvor ¿verdad? ya una vez que ya ya lo tienes que está hirviendo por unos 5 minutos que se hirva bien va a quedar bien concentradito nada más en cuanto agarras la jamaica ¿verdad? que no lo agarres hasta acá todo el puño así nada más aquí los 5 dedos el litro y medio de agua y ese litro y medio de agua te lo vas a tomar en el día ¿verdad? taza taza y taza y lo que te sobre te lo tomas en la tarde ya después de la comida en el caso que te vas a tomar el litro y medio puedes hacer 2 litras 2 litros perdón 2 litras puedes hacer 2 litros si tú quieres y le incrementas un poquito la orella y la canela la jamaica de preferencia la dejas igual y ahorita te voy a mostrar el rojo que queda con esa cantidad déjame sacar un vaso mira ahorita ya está después de 5 minutos vamos a tomar un poquito voy a tomar un poquito nada más aquí para que veas el color que tiene que quedar como un té regular mira un rojito transparentito eso es bien importante no un rojo renegrido aquí me llegan unas clientas a mi spa y les digo hey que te pasa no tomes tan fuerte es que le chico mucha jamaica sabe bien rico como un ponche si sabe rico y es muy bueno y todo el problema es que puede ser perjudicial entonces yo siempre les digo los puntos las medidas como te lo acabo de mencionar antes de finalizar no importa si le subes un poquito la canela le aumentas un poquito más a la hoja de aguacate pero la jamaica definitivamente así ahora de preferencia que te lo tomes así esta no es la medida para tomártelo debe de ser una taza ok yo nada más aquí lo puse para que ustedes lo vean el rojo que va a quedar hasta en la hoja mira se ve en la cuchara se ve medio transparento no se ve rojo renegrido sabe rico no tiene mal sabor nomás que está muy caliente pero vas a ver que rápido va a desaparecer esa espalda ancha que rápido va a desaparecer todos esos gorditos de aquí de tu espalda vas a ver mucha diferencia y más rápido vas a perder ese peso pero hazlo por esos 30 días consecutivos mañana tarde y noche antes de cada alimento de preferencia antes de cada alimento y el resto que te sobre que no es mucho lo tomas ya por ahí en la tarde o en intermedio yo te lo recomiendo al 100% yo lo puedo tomar por lo menos una semana 5 días porque yo no quiero adelgazar más ya estoy delgada pero de repente que se le hacen unos os gorditos pues buscas cosas naturales yense por las cosas naturales yo te les voy a hacer otro video y a mi me gustaría chicas que también me siguieran en tiktok que me siguieran en mi página oficial de de este de facebook en instagram porque voy a estar dando muchos consejos muchos tips las quiero mucho aunque ustedes no me la crean me encanta me encanta cuando todas ustedes me testean por whatsapp disculpen que no les conteste luego luego pero me dicen ay gaviota yo te sigo en tu canal me gustan tus videos gracias gracias por hacerme llegar adentro de su corazón las quiero mucho compartan mi video yo te sigo en tu canal yo te sigo en tu canal